Señores, bienvenidos a Jano Cordero. Estoy ahora acompañado de Andrea Cachen, porque lo que vamos a ver ahora no tiene que ver con videojuegos, pero sí tiene que ver con el mundo geek y con esas cosas que a todos nosotros nos gustan. Es un video, como ya leíban en el título, The Walking Dead. Tenemos un sneak peek antes de que comience la temporada, que salió hace algunas horas, y vamos a grabar nuestras reacciones ante este sneak peek como de 3 minutos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a verlo ya. 1, 2, 3, play. Ok, vamos a Rick y Chuck Rick. Tiene que ser el momento justo después de que Negan mata a quien sea a quien mate. Wow, le dice, ese chiste fue muy malo. Te voy a matar, le dice. Wow. What? ¿Qué? Le dije? I didn't quite catch that, you're gonna have to speak up. Dan Chuck Rick. El momento es muy tenso, yo me siento medio con nausea. No, hoy le dice. No, tomorrow. Mañana tampoco. Pero I'm gonna kill you. Pero te voy a matar. Ah, qué tensión, Liz. ¿Quién me habrá matado? Le preguntar cómo le va a matar con el cuchillo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. Simon's my right-hand man. Having one of those is important. I mean, what do you have left without them? A whole lot of work. Yeah. Maybe one of these fine people still breathing. esa escena de que lo mate va a ser horrible yo me pregunto si tu vas a salir en el primer capítulo no se, no estoy seguro esto es mucho más tenso que en el cómic porque en el cómic matan al que matan y se van El silencio eterno y la colombidad y en ese momento se llevó la colombia nos hacen la colombia Se llevó la hacha, se llevó la hacha, va a mostrar el cuerpo. Son las estripas de Bahía. No, es la cabeza. Lo que hace es molerle la cabeza a golpe. Es la cabeza triturada. Qué horrible. Ah, pero bueno, bueno. Ese es el cómic. Si quieren podemos hablar del cómic, pero les advierto que los que estén leyendo el cómic y no quieran enterarse de lo que pasa en el cómic. Probablemente todos ya saben, muchos saben. Pero les advierto, vamos a hablar un poco, vamos a analizarlo desde la perspectiva del cómic. Y vamos a hablar del cómic acá. Spoiler alert. Ya está divertido, si quieren dejar de ver, están leyendo el cómic y no quieren saber, déjenlo hasta aquí. En el cómic matan a Glenn. Eso es lo que pasa. Y es un momento súper crítico en la historia del cómic porque Rick queda en shock. Y después de eso Rick comienza a actuar como una... La gente tiende a pensar que sucumbe ante Negan porque empieza a actuar y hacerle caso en todo lo que él dice. Pero en el fondo él tiene un plan para en algún momento contraatacarlo. Tiene que ser inteligente porque no puede llegar y ir a atacarlo porque el tipo tiene un montón de soldados, no sabe dónde están viviendo, etcétera, etcétera. En el cómic es Glenn. No sé si será Glenn acá en la serie. Sí, porque cambia mucho la serie. Sí, suele suceder que en la serie matan a alguien de la misma forma que lo mataron en el cómic, pero no el mismo personaje. Pasó, por ejemplo, con Herschel, que en la serie lo matan por la cabeza. En el cómic el personaje que muere así es Tyrese. Lo que más pasó en la temporada pasada cuando muere la doctora, que no se me olvidó el nombre, con la flecha que le atravesa el ojo. En el cómic el que muere así es Abraham. Entonces el cómic acostumbra hacer eso, de cambiar los personajes de las cosas que pasan para un poco sorprender a los lectores del cómic y dar un contenido diferente. Entonces yo dudo que sea Glenn. De todas formas, si es Glenn, va a ser impactante. Sí. Ahora, lo que dijo Andrea tiene mucha razón, porque le quita el hacha a Rick y se van al truck. Tal vez le corte la mano porque le cortaron la mano, pero fue antes. Sí, le corta la mano súper temprano a Rick, se lo cortó el gobernador. El gobernador es un sonarapitch mucho peor que en la serie, va y se lo corta de una. Pero en la serie no se lo corta, así que probablemente se lo corte... Sí, la serie ha dado mucho que hablar, hay muchos fans y seguro va a seguir por muchas temporadas más porque queda mucho más contenido en el cómic. Y, por lo visto, están teniendo mucha más plata. De hecho, esta temporada van a introducir a Ezequiel, que es un personaje muy importante que van a ver pronto, que es un líder, excepto denomina Rey y que él tiene un plan para derrocar a Negan. Un tigre, un león. Pero este es un tipo que es un rey que sigue trabajando para Negan, porque lo que hace Negan es robarle los recursos, pedirle los recursos a cambio de seguridad y prometerle no seguir matando gente. Los amenaza. Entonces, este tipo, el rey Ezequiel, que tiene un tigre, él está esperando el momento preciso para atacar a Negan. Y en algún momento la serie debería pasar, está igual en el cómic, que Rick se entera de dónde vive Negan y se une Ezequiel para planificar un contraataque. Esta temporada va a estar demasiado buena, Andrea. Yo estoy demasiado ansioso porque empiece. Quedé súper tenso con esta escena y quiero seguir hablando y quedé muy nervioso con el hecho de que quizás le corte la mano. Ahora, si le corta la mano, esto podría ser justificación para que Rick esté más enojado con Negan y que podría inducir a creer que al que van a matar ahora no es alguien tan importante. Porque si mata a Glenn, si mata a Daryl, inmediatamente Rick quedaría súper traumado y con una sed de venganza tremenda hacia Negan. Pero si mata a Eugene, a un Abraham, no es tanto la labia que va a tener Rick. Entonces, necesita... Pero lo agarró al lado de Rick y Abraham y los demás estaban un poco más lejos. Uy, no me acuerdo de eso. Entonces, Glenn está un poco más cerca. Me llevó a dar náuseas en la escena. Y está cerca también con Michonne. Y su hijo. Uff. Si Michonne dijo, no. A Michonne no la van a matar. Michonne tiene mucho más que dar en la historia del cómic como en la serie. Y justo empezó todo este amorillo. Porque Michonne está reemplazando a Andrea en el cómic. Andrea no muere como en la serie y es el amante de Rick. Que tiene un rol muy importante en esta parte de la historia. Pero Andrea ya no existe. Entonces, ese personaje lo va a asumir Michonne. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó con... Eso que... El amorío entre Rick y Michonne de un día para otro. Eso pasa en el cómic, pero pasa con Andrea. Y... Pero lo que me llama la atención... Probablemente el personaje que muere no va a ser un personaje muy importante. Pero para justificar el odio de Rick hacia el... Negan. Probablemente Negan le corte la mano. Y mencioné lo del presupuesto del tigre en un principio justo para decir esto. En un principio no se decidió que el gobernador no le iba a cortar la mano a Rick. Porque era muy caro el guardarle la mano en toda la escena. Porque tienen que ponerle un guante verde. Y... Cada vez que salga Rick y que muestre la mano tienen que... Aguilarlo por computadora. Y eso es carísimo. Pero como la serie está teniendo más presupuesto. Y vamos a tener un Ezequiel con tigre y todo. No estaría de más pensar que quizás le vayan a cortar la mano esta vez. Que es un elemento importante. Siento Negan. Siento Negan que es el personaje más horroroso. No puedo decirlo así. No puedo esperar señores, señores, señores. Así que bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Yo soy Jano. Ella es Andrea. Fanático de The Walking Dead. También no lo crean. Estoy muy ansioso para ver la temporada. Y seguro van a ver más contenido en este canal de The Walking Dead. Aunque yo sé que el canal es de videojuegos. Pero vaya que me encanta esta serie. Y también me encanta el juego. Así que bueno, vamos a seguir hablando de The Walking Dead. Mientras la temporada vaya pasando. Vamos a hacer un video de reacción viendo la serie también. Vamos a hacer un video de reacción viendo a quien va a tener que entrar. Es el 23 de octubre y dice que sale. No falta nada, señores. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Me tocó a ser locada.